...aspiraciones defendiendo así. Desde Chorín sale. Viene el centro de Pavón, espera Güero en el... Lo va a esperar a Giroud, Pogba. Gran jugada, viene para Giroud. Está en el área, Giroud. Muchísimo más peligrosos los contraataques franceses que los avances argentinos. Otra vez se tuvo que... ...para meterse en el partido, viene el centro. Busca fácil, saca a Pavard. Cante. Mbappé. Menos mal que la cancha de Mbappé. Cerano va a tirar larga para Pavón. Ángel Di María. Rebota en Matuibir. Viene el centro, espera Güero, saca a Fipe. Levanta a Griezmann a Giroud, la baja Giroud. Un tití. Pica Griezmann. Pica Griezmann. La tira larga al Kun Agüero. No llega al Kun. En cara a Leonel. Sigue Messi. Abrió muy bueno para Mesa. Mesa un desvío, Loris. Va Di María, va a colocar el centro. Espera al Kun, se acabarán. Arranca Ángel, coloca el centro. La roba al Kun Agüero. Vamos Kun, dame la última chance. Agüero. Agüero se mete en el área, marca Canté. Agüero. Otro... Messi, le queda a Leonel. Dano la última chance, Messi. Gran jugada de Messi. Le quedó atrás la pelota a Leonel. Se inventó una jugada. El 10 de María A. De vuelta. Di María. Metela, que el segundo palo duele. Viene el centro, muy pasado. Cuide falta. Se enoja. Tampín. Busca Argentina. El gol del descuento. Viva Messi, solo. Vamos Ángel. Queda un minuto. Y si hacemos el gol. Viene el centro de Angelito. Di María. Metela atrás, Ángel. Viene el centro. Corner. Centro cerrado de Di María. Levanta Messi, para Agüero. Mirá, va. Gol. Argentina, el cuna, Agüero. No da la vida final. Último 120 segundos. Argentina todavía vive. El milagro. Viene el centro. Es la última, Agüero. Es la última. Es el milagro. Es el milagro. Es el milagro. Messi, el desvío. Se nos terminó el Mundial. Francia, a cuartos de final. El peor partido de Argentina en el Mundial. Francia, cuatro. La Argentina, tres. Qué impotencia tengo, hermano. Con tan poco nos dejaron afuera. Tuvimos suerte.